¡Prepárate para acompañar! ¿Por qué se lo quieren llevar? Ha conspirado contra España. A ver, Echavarrí, nosotros no matamos. Limpieza y purificación. ¡Hijo mío! ¡Por favor! ¡Mi hijo no ha hecho nada! ¿Sabes que los enterró él? El padre y el hermano. Dos cuerpos de hombre. Ahora ya sé lo que quiere el chico, pero ¿cómo te tengo que decir que nos miró a todos? Ya puedes salir de estos condrijo. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¿Comed? Comed todos, que os lo habéis ganado. Ya sabes cómo me vas a matar. Has elegido arma. ¡Loco! 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 ¡Loco rápido! ¿Qué no? Tú matabas con ellos hasta hace bien poco. Tendrás la pistola aún caliente. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Y ahí abajo, en la tumba. Aparte de los dos muertos, ¿qué más hay? No me falles, Catalina. ¿Qué hay ahí? Detrás de esas tablas. Cuidado. La higuera es intocable. ¡No! 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 Cuidado.